Somos dos gatitos y ameces Hay otra vez ciertos muchas veces Estamos conociendo nuestro nuevo lugar Si nos gusta aquí nos vamos a quedar Mira que cosita preciosa Si, pobrecito que salga del agua Si nos acercamos consiguiendo así La cabeza para tu, la cola para mi Gracias por ver el video